Música Hoy que no estás conmigo el tiempo me hace recordar Los momentos tan felices que nunca podré olvidar Te fuiste de mi vida y sin mirar atrás El amor que dejabas era un amor de verdad Voy a escribir mi diario que te quise y que te amo Que en mi vida hay un pasillo que nadie podrá llenar Voy a escribir mi diario que estoy solo abandonado Que en las noches ya no duermo porque conmigo no estás Música Patroncito Que suene Esa armita Música A diario te recuerdo y me pongo a llorar Solo espero que regreses a llenar tu soledad Te fuiste de mi vida y sin mirar atrás El amor que dejabas era un amor de verdad Música Voy a escribir mi diario que te quise y que te amo Que en mi vida hay un pasillo que nadie podrá llenar Voy a escribir mi vida y sin mirar Voy a escribir mi diario que estoy solo abandonado Voy a escribir mi diario que estoy solo abandonado Porque contigo no estás Porque contigo no estás Música 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 Gracias.